¿Hay alguien en su coche? No se gire. No tardaré. Espera, ¿quién eres? Alguien que prefieren a buscarse problemas. Has hablado de los investigadores especiales como tu equipo, tus soldados. ¿Y tus amigos? ¡Nadie se mete con los investigadores especiales! Y ahora puede que todos tengan problemas. Lo torturaron. Lo tiraron desde un helicóptero. Y viene no por nosotros. Que vengan. Joder, Richard, de niños ahí escribíamos nombres. Le has atizado muy fuerte, ¿verdad? Yo no pego flojo. ¿Qué vamos a hacer? Nos preparamos, lo investigamos y los atrapamos. ¿Qué quieres de ahora? Igualito que en los buenos tiempos. Sí. Tú durmiendo mientras yo me lo curro todo. Es el jefe y los jefes mandan. Pero ellos nos atacaron en pleno día. Están desesperados. Tiene buen instinto. Tiene buen de todo. Las fotos de vigilancia no te hacen justicia. Una noche difícil, ¿verdad? Las hay peores. Dame otra cazadora. ¿Qué le pasa a esa? Está ensangrentada. Dame otra cazadora. Dame otra cazadora. Dame otra cazadora. Dame otra cazadora. Dame otra cazadora.